Ya, 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 ya. Dale, dale. Es más, te voy a tirar la torta y cuando quieras canto y te voy a ganar cantando también. ¡No! ¡Cantando! ¡No, no, no es cantante! ¡Va a la mano, Cristian! Cristian, las manos abajo. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Quítalo, Ixavarrí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, para allá! ¡Va a para allá! A ver... ¿Qué vas a decir, Cristian? A ver... ¡Cristian! ¡Cristian, no me escuchas, porque está tapado! A ver, la pregunta es la siguiente. Tengo cuatro manzanas. Todas me costaron 36. ¿Cuánto cuesta cada manzana? A ver... ¡Nueve! ¡Sí! ¡Qué rapidito! ¡Qué rapidito! ¡No vale cargar, Evo! ¡No vale cargar! ¡No vale cargar! Cristian, Cristian, no vale cargar. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! Pero no, no lo suelte. ¡Pero no de arriba! ¡Bájalo! 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 ¡Ya! ¡El pelo no, dice! ¡El pelo no! ¡El pelo no, dice! ¡Chavarí, el pelo no, ah! ¡Dice cualquier cosa menos el pelo! ¡Te está diciendo que el pelo no! ¡Ha dicho! ¡Vuelto corte, dice! ¡No, te está diciendo que el pelo no! ¡Me escuchaste! ¡Ah, me escuchaste! Bueno, no es una regla, dicen por acá. ¡Andy y Luciana! ¡A ver! ¡Uh! ¡Sí, por favor! Ya están colocándose sus posiciones. ¡Ani está calentando! ¡Calienta, Andy! ¡Calienta, calienta! ¡Eso, eso! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh! ¡A ver! ¿Cómo es ese calentado? ¿Cómo, cómo? ¡Ya! ¡Qué! Escuche, chicas. Las manos atrás. ¡Qué famoso dibujo animado hace! ¡Bip, bip! ¡A ver! ¿El Correcamino? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y la cosa suena... ¡Rack, rack! ¡Y... ¡Oh! ¡Uh! ¡Ahí, sí! ¡No, se rebaló! ¿Este año se rebaló? ¡Se rebaló! Se rebaló! ¡Se rebaló! ¡Se rebaló! ¡Ahora Mari y Patricio! ¡Mario y Patricio, ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy, uy! Chicos, con cuidado, ¿ah? Con cuidado A ver Manitas atrás, manitas atrás A ver, a ver, a ver Un chivito Manos atrás Atrás, y barren Y barren, atrás Y la otra mano Ahora sí Un chivito Está cruzando la frontera de Perú A Ecuador ¿Dónde le crecen los cachos? A ver A ver, a ver, si yo creo que A ver, a ver, mira, repetición Si saca antes, respondo yo, por favor ¿Por qué? Si todos hacen lo mismo todas las rondas Marito, Marito, no te han enseñado en primaria Disculpenme, el productor es Patricio, ¿no? Mal de mucho Entonces, ¿yo puedo tocar la campana Antes de que Matías termine la pregunta? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ven a la repetición? Dimitri, no, 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 tiene que esperar a que termine la pregunta Repetición, por favor ¿Pueden mostrar la repetición? Muy rara Entonces, otra pregunta No, hacemos otra pregunta Claro Otra pregunta Ya, ponemos oposiciones Otra pregunta Ok, Mati, dejo otra pregunta Pero, ¿va a valer o no va a valer sacar antes? No, no vale No, obviamente Ok, entonces, si saco antes Va a hacer otra pregunta también ¿Por qué no ponen la repetición Y ven que justo toco cuando Matías termina? Mira A ver, a ver No, pero si ni siquiera acabé de hacer la pregunta No, no, ok ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Torta Ok, perfecto Repetición, por favor ¿Y por qué tú mandas acá? ¿Por qué tú mandas? Un chivito Está cruzando la frontera de Perú A Ecuador Ya ¿Dónde le crecen los cachos? Ay, ya estaba ahí Los dos han tocado María Pía, María Pía Voy a apelar a tu sinceridad A que eres una persona justa ¿Te parece que Mario toca la campana Cuando el señor Matías terminó de formular la pregunta? A mí lo que me parece es que los dos sacan la mano al mismo tiempo ¿Lo hemos visto en la repetición o yo estoy mal? Ah, bien Ok, ok Bueno, la voy a dejar pasar porque es el día de la mujer ¿Que saca la mano antes? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué cosa está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué chiquito del demonio? Obviamente la saca antes Yo también puedo, entonces, antes de que Matías termine de formular la pregunta Espero la campana con mi mano acá Y toco cuando termine ¿Pero tú sacas la mano al mismo tiempo también? ¿Quién? Tú Yo he sacado la mano porque él la ha sacado Pero por eso, pues ¿Alguien puede decirle a Patricio que deje de hacer su comentario machista, por favor? No Ya, 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 ya No ha sido con esa intención No ha sido con esa intención No ha sido con esa intención Un comentario machista Yo le he dicho a María Pía Que no me voy a quejar ni decir nada Porque ella dijo que sacaste la misma vez la pregunta Y yo he dicho Te la voy a dejar pasar porque es día de la mujer Acá tu comentario fuera del lugar, Mario O queriendo dejar mal a uno Hazlo en tu casa Acá no, por favor En todas las rondas Todos sacan la mano lo más rápido posible Tocan exacto con la pregunta Pero el único que quiere consideraciones especiales Es el señor Patricio Parod ¿Qué está insinuando? Pero acá no hay consideraciones especiales ¿Qué está insinuando? No, yo creo que acá no hay consideraciones especiales Si ve la repetición de mis compañeros Sacan la mano justo cuando termina la pregunta Si no, yo también espero mi mano al costado de la campana Y toco cuando termina la pregunta Bueno, ¿qué hacemos, Dimitri? ¿Por qué no ponen la de Facu? Que Facu también saca la mano exactamente Y toca en el preciso momento que Matías termina También lo hace más rápido Pero me quedo pensando en esas consideraciones especiales Si hubiera quejado en el momento Eso hace seis años que está el programa Hace seis años se saca la mano cuando se termina la pregunta Bueno, entonces ¿En qué quedamos? En que vamos a repetir otra pregunta Pero el próximo que saque antes es torta ¿Por qué no ponen la de Facu? Con Cristian Hace igualito Igualito, igualito, igualito Porque con Facu no se vale Pero cuando reclama a Patricio, no vale ¿Por qué reclamaron ustedes? ¿No reclamaste? Hubiera reclamado en su tiempo Si no, yo también voy a retroceder al juego de afuera Ayer, antes de ayer Y voy a reclamar lo que vi en mi casa Que no me parecía justo Siento, Patricio Siento que Mario cree que tienes preferencias por parte de la producción No reclamé porque desde mi punto de vista Eso no era una falta Creo que Facu simplemente fue un poco más rápido Nada más ¿Qué es lo que sigo yo? Más rápido que tú A ver Fía, he traído por si acaso para los llorones Vamos Posiciones No me veo Ojo, si sacan antes ahora sí A ver Listo Si la B es de burro ¿Con qué B la vaca? Otra vez No usas la agresividad Y le barren Yo confío en ti La siguiente dupla La siguiente dupla pilla por favor Espera, 20 puntos por perder El hombre si tiene que ir manchado Que no quiera mancharse porque se ha hecho su laseado No es mi culpa Ya está, Patricio Muy bien, muy bien 20 puntos menos para los retadores Bueno, mañana hay premio en efectivo Ojo, ¿ah? Mati, por favor Pero no es justo No es justo, Mati Bueno, ya Que nos has hecho 20 puntos menos Ahorita nos alcanzan ¿Y mañana qué? Bueno, entonces en este momento voy a separar Ser el capitán en equipo Y por otro lado Ser medidos con la misma vara Porque de verdad Acá siempre Te soy sincero Te hablo como Mario Iribarren Fuera de tu guerra Quitándonos la banda y lo que sea Para mí No somos medidos con la misma vara Y tiran más para allá Entonces Si tengo que hacer esto Para que me hagan caso Y para que sean imparciales No seré Porque Facundo hizo exactamente lo mismo Pero ahí no pasa nada Mario, una preguntita A ver, ¿qué dices, Mati? ¿Cuándo no hablas como Mario Iribarren? No, estamos esperando que sea capitán del equipo rojo A eso me refiero, Mati Creo que eres un tipo bastante inteligente Como para entender a qué me refiero No, no, no Es que no entendí ¿Cómo dices? Voy a hablar como Mario Iribarren ¿Cuándo no hablas como Mario Iribarren? Eso es lo que quiero entender No, lo que dijo Todo el tiempo es Mario Iribarren Mati, hay que entendirse, pues Sí, Mati Siempre soy Mario Iribarren Pero dije Voy a dejar de ser el capitán del equipo de los ratadores Y voy a hablar solo como Mario Iribarren A eso me refería Es una opinión Diferenciando No es una opinión de equipo No es una opinión de equipo lo que voy a decir Ok, no es una opinión de equipo No es una opinión de programa Ok Es una opinión personal, netamente Ok, ahora sí A ver, Patricio No, no, no sé qué tanto se están quejando A mí me parece que 20 puntos son muy pocos Aquí, Marito, te traigo una toalla Para que te seque las lágrimas Por favor, para el equipo de los llorones Michelle Michelle No, Michelle A ver, no es justo Y se nota que están tirando para allá ¿Por qué? Porque hace rato Paloma tuvo un error en las tortas Y solamente nos dieron un punto más dentro del juego Ahora nos restan en el total No es justo No puede ser No nos pueden restar en el total Que le den un punto más a ellos y ya Pato, Pato, te explico Paloma hizo lo mismo que Yannick Poner las manos Paloma solamente se esquivó En ese caso, la 2 No, pero igual creo que 20 puntos es demasiado No Pato, acá el señor Iribarren No se quiere dejar tirar una torta ¿Por qué? Porque se ha hecho su laseado O qué sé yo Si deja que le tire la torta No le van a quitar ningún punto Y listo Entonces Vamos por partes Primero Este pelo no está laseado Este pelo está totalmente ruloso A mí no me importa que me tires 300 tortas Salgo Allá tenemos duchitas con agüita caliente Tengo champú, jabón y me puedo lavar A mí lo que me molesta Es tu preferencia, Patricio Y no me van a decir Todo el equipo de los leones Lo que comentan De las preferencias de Patricio No, 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 no Me puedo morir Todo lo comentan Bueno, pero a ver Si tengo preferencia o no ¿Qué te preocupa? Igual te va a caer torta Hay que aprender a jugar Hay que aprender a perder Si ganas, bien Si pierdes, bien Bueno, ha dicho algo importante, Mario A mí, sinceramente Por mí que tengas todas las preferencias que quieras Pero yo no voy a pagar Pato por tus preferencias A mí no me hacen barrar de torta Por tus preferencias A ver, Inaki Y ahí viene Facundo a hablar Cuando Facundo es el que más habla de ti Oh, 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 oh Facundo Facundo, Judas Facundo, te echaron Escúchame Pesá Yo te voy a hacer la pregunta así puntual y directa ¿Tú hablas de las preferencias que hay en el programa A Patricio Parodi? Cuando yo tuve un problema con Patricio Parodi Te miro a los ojos porque a mí me sobra Todo lo que tengo me sobra Y yo te lo dije Y lo hablé con él Y lo charlé Y lo hablamos Un segundo, Quiñones, retírate Segundo Iribarren vive en un trauma Vive su pasado Lo recuerda, lo recuerda Antes era Mario Hart que tenía preferencia Ahora Patricio Otra cosita No te metas con el conductor Además, ¿qué tanto? ¿Con qué cara Mario Rivera se está quejando? Si no recuerdas cuando estabas en combate ¿Quién tenía preferencia allá? Y acá hay muchos de tus compañeros que pueden decirlo Tampoco porque yo estaba ahí y no tenía preferencia Escúchame Mira Un ratito Un ratito, un ratito Mira Si quieren demostrar Escúchame pues Un ratito Un segundo A ver, habla dos minutos Va a hablar Cristian Un segundo Un segundo Mira Si quieren decir que no tienen preferencia Perfecto La única manera De darse cuenta Que no hay preferencia Es que no nos pueden quitar 20 puntos ¿Ok? Porque eso es una preferencia No, no Mira Que le quiten el punto bestial Es más, mira Si lo quieren reaccionar Es que entonces No puede ser porque O sea A ver, ¿qué va a pasar? Perdóname Palomita Perdóname Paloma Por favor Ya O los 20 puntos Ay, no pues ¿Cómo van a decir eso? No pues Pero es demasiado A ver El cambiamiento es el siguiente Un ratito que voy a explicar Los 20 puntos O Mario Uribarren Queda suspendido una semana ¿Qué? ¿Una semana? ¿Qué eligen? Ya sé Y todo por el berrinche De que no quieren que le tienen Una tortita Bueno ¿Qué decide el equipo? A ver A ver, un ratito Un ratito Yo quiero decir una cosita Una cosa rápida No quiero molestar ya Pero Mira Pato Yo te aprecio mucho Lo sabes Eres buen competidor Pero tú aquí sin Peter No eres nadie No Uy 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 No Uy Uy No 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 ¿Qué está pasando acá? No ¿Pero qué está pasando acá? Fabio Estoy hablando con el dueño del circo Cuando me toca hablar con los payasos Te llamo por favor No 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 A ver, a ver Nos calmamos Nos calmamos Qué difícil Qué difícil moderar esto Un ratito Nos calmamos Tranquilo con las personas Que mencionan e involucran En este momento Porque Me comentan por ahí Un pajarito que está volando Y rondando por acá ¿Qué les puede costar el puesto de trabajo? De trabajo Entonces tengan mucho cuidado Porque no metan a personas Que no tienen nada que ver En las discusiones Se los pido de corazón Una cosita Ya que me dijo payaso Le quiero decir que en esta vida Hay dos clases de payaso Los de circo Y tú Listo Bueno Aparte que Mario Ribari No puede llorar tanto Porque su preferido La verdad Es José Luis José Luis Su preferido es Mario Ribari Todo el mundo sabe Así que tranquilo Listo, listo A ver, retadores Vayan por allá Y júntense, por favor Y decidan Qué es lo que vamos a hacer Con el equipo Si es que le vamos a quitar Los 20 puntos O Ya, ya O los 20 puntos O La suspensión De Mario De Mario Ribari Una semana Lo cual me parece Algo durísimo La verdad Bueno, mientras lo van pensando Ahí me avisan A ver Piénsalo, chicos Vayan pensando Listo, y ahora sí Chicos La decisión La vamos a tener mañana Muy bien, chicos Vamos a tener hasta mañana Para pensarlo Si Mario es suspendido O nos quitan los 20 puntos Del total Vamos a verlo mañana Chao Chao La simply fue la da La 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 CC por Antarctica Films Argentina